a las buenas gente tras completar el reboot de la guía de ocarina of time ha llegado la hora del reboot de la secuela porque nuevamente vamos a jugar a the legend of celda mayoras más la secuela directísima de ocarina of time aproximadamente uno o dos años después de todos los hechos ocurridos en ocarina of time link sale en busca de nadie pero lo que en teoría iba a ser un viaje más o menos tranquilo se tuerce completamente en el momento en el que se topa con un school kid pero no es un school que cualquiera sino uno que le echa una maldición y le deja sin ocarina y tirado en un mundo completamente desconocido la cosa va bastante mal no pues aún empeora porque el propietario de esa extraña máscara le pide recuperarla en tres días y casualmente mira tú por dónde en tres días ese mundo está condenado a desaparecer por una luna de siniestro aspecto en esa terrible situación sino ocarina en un cuerpo de deku en un mundo que no conoce link tendrá que repetir una y otra y otra y otra vez el ciclo de tres días para encontrar ese peligroso objeto que a todas luces es probablemente el más peligroso de toda la saga de celda os apuntáis a esta búsqueda